Y ahora los dejamos con este documental de Fundación del Río sobre la trayectoria de esa asociación fundada en 1990 para promover la conservación de los bienes naturales y el buen vivir de las poblaciones en el sureste de Nicaragua. Una semana antes del estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, Fundación del Río alertó sobre el incendio en la reserva de Indio Maíz y la negligencia oficial. Unos meses después, el 13 de diciembre de ese mismo año, fue despojada de su personería jurídica y de sus bienes por una orden política del gobierno. Veamos el testimonio de Amaro Ruiz sobre los 30 años de servicio de Fundación del Río. Otra organización no gubernamental que fue saqueada por la policía fue Fundación del Río, que se ha destacado por sus denuncias de la invasión a la reserva Indio Maíz e incluso ellos fueron quienes alertaron del voraz incendio que devoró gran parte de la reserva, que generó un gran repudio al régimen de Ortega. Un 13 de diciembre de 2018, conocimos de esa propuesta de cancelación de nuestra personería por los medios de comunicación. Nosotros emitimos una comunicación, pero además recurrimos de amparo por un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese decreto de cancelación de la personería jurídica, que es totalmente arbitrario y legal, puesto que las acusaciones que se presentan en ese decreto están infundadas y no hubo ningún proceso de juzgamiento ni derecho a la defensa de nuestra organización para presentar las evidencias que contradicen precisamente lo que ahí se expuso. La idea de creación de Fundación del Río fue gracias a un grupo de profesionales que juntos idearon la construcción de un espacio de defensa de los recursos naturales, uno de los principales promotores de ese grupo fue Antonio Ruiz, quien puso también empeño para la construcción de este colectivo, que hoy por hoy cumple 30 años. Una de las primeras iniciativas era generar un proceso de estabilización de las familias que venían del desarme del ejército y de la contra en el municipio del Castillo. Y a pesar de que iniciamos con los procesos de estabilización de la zona, nuestras prioridades han sido la conservación de ecosistemas naturales y en esto la Reserva Biológica Indio Maíz juega un rol fundamental y es uno de los objetivos que tiene la organización y ha venido desarrollándose. Una de las etapas fundamentales de crecimiento de la organización fue estas iniciativas de educación ambiental, que nos llevó 10 años trabajando en estos territorios, donde logramos, por ejemplo, la profesionalización de los docentes del Ministerio de Educación, apoyándolos con becas para que salieran del empirismo que había, que en ese momento se calculaba un 50%. Otro elemento es la relación transfronteriza que empezamos a desarrollar con organizaciones costarricenses. El trabajo transfronterizo permitió, por ejemplo, desarrollar iniciativas vinculadas a la conservación de la Lapa Verde, tanto en las zonas de reservas que tiene Costa Rica en la zona norte, como la Reserva Biológica Indio Maíz y las otras reservas que tiene Nicaragua en el sureste. Y luego de eso también trabajamos otras iniciativas que tenían que ver con la conservación de sitios y tenían que ver también con un programa que es el programa de manejo sostenible, donde se generaban algunas iniciativas productivas para encaminar todo el proceso de transformación y de uso sostenible de los recursos naturales. Nosotros iniciamos con algunos proyectos en el año 1990. Se empezó con la conservación de uno de los ecosistemas que nosotros considerábamos que había que conservar y es los ecosistemas vinculados al archipiélago de Solentiname. Luego del 96 se generó todo el proceso del programa de educación ambiental, que era un programa de 10 años, que puso a la organización como un referente a nivel del sureste de Nicaragua. Luego de esa fase vinieron otros programas importantes como el proyecto de turismo sostenible, en el cual se identificaron las necesidades turísticas de la zona para promover y potenciar el desarrollo local, pero vinculado a los recursos naturales. Otro de los proyectos son los proyectos de radios comunitarias y es a través de las radios comunitarias que las campañas se pueden masificar. Tuvimos proyectos vinculados al tema de la producción sostenible, al tema de los incentivos para la conservación de los bosques con familias campesinas y también toda una etapa nueva que tuvimos fue todo el proceso de acompañamiento, facilitación y empoderamiento de las comunidades indígenas rama y criol. Una de las cosas que nos hizo posicionarnos fue el tema de la defensa y la campaña salvemos la Reserva Biológica Indio Maíz, pulmón de Centroamérica. Logramos posicionar la demanda de protección y conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz hasta posicionarlos como un referente de las luchas ambientales en Nicaragua. Nuestra incidencia se centró en las autoridades locales de esos municipios. Sin embargo, vimos que ese proceso de incidencia no generaba un cambio en las políticas nacionales y gubernamentales alrededor de la temática ambiental. Entonces, nuestra apuesta fue ir a las instituciones que estaban a nivel departamental. Sin embargo, nuevamente nos encontramos que las autoridades departamentales de esas instituciones no hacían caso al llamado que hacíamos. Entonces, nuestra estrategia de incidencia fue más allá. Dijimos, es importante posicionar el tema de Río San Juan y de la situación ambiental del país en el sureste de Nicaragua en la capital, porque era el centro político donde se tomaban las decisiones. Entonces, para nosotros, el cambio de incidencia, sobre todo a nivel nacional, fue una de las estrategias finales que nosotros logramos hacer e hicimos varias acciones de incidencia a nivel de la capital, donde generó un proceso de opinión pública, pero también generó la atención de las autoridades nacionales, incluso autoridades internacionales o instituciones internacionales preocupadas por la situación en Indio Maíz. Y también ha generado ciertas reacciones que hoy por hoy nos tienen, a mí, por ejemplo, como presidente de la organización, en el exilio. Porque nuestra posición, precisamente, no ha sido de la venia de los gobiernos centrales, porque ellos o los gobiernos centrales nos consideran de oposición por tener posiciones firmes en contra de los modelos de desarrollo productivo, en el caso del proceso de extractivismo, el proceso de megaproyectos, que ven detrimento de las comunidades locales y de los ecosistemas. El personal y los miembros de la organización tienen la convicción de continuar, y eso para nosotros es fundamental. Y no solo los miembros y los trabajadores, si no tenemos muchas de las poblaciones, demandan a los partidos y a las alcaldías la reactivación de varios de los proyectos de la organización. Nos instan a continuar, a mantenernos firmes frente a la lucha, tanto por los derechos humanos, por los derechos ambientales. Nosotros nos vemos aportando a esa colectividad para el proceso de transformación sociopolítica y ambiental que necesita el país. Para nosotros es fundamental que si llega cualquier otro al poder, se requiere de atención especial a la agenda ambiental para enfrentar las crisis y los tensores ambientales que ocurren en Nicaragua y vinculados también al sureste, que es nuestro radio de acción. Por nuestra posición independiente y a favor de los recursos naturales, nos hemos enfrentado a todos los gobiernos que están de cara a la destrucción de los recursos naturales. Para nosotros eso son de las cosas y de los principios que no vamos a dejar, sino que vamos a denunciar y vamos a continuar en la incidencia para que se vean otras alternativas y otros modelos de desarrollo más locales, más endógenos, que permitan precisamente mayor justicia social, un mejor vínculo con los recursos naturales, un manejo sostenible de esos recursos y que obviamente vayan en función de aumentar la calidad de vida de la población, pero también la conservación de estos ecosistemas del sureste. Desde Fundación del Río tenemos una apuesta y un sueño y es que los gobiernos centrales y toda la nación reconozcan la importancia de los bienes naturales, de los servicios ecosistémicos que proveen los recursos naturales que tenemos en el país. Al tener reservas aún de conservación de bosques, nosotros estamos ayudando a la estabilización climática mundial. Tenemos una sociedad diversa, con conmovisiones diversas y para nosotros es fundamental el rescate de esas formas de vida vinculadas al tema de la protección de los recursos naturales, pero que también la población nicaragüense se dé cuenta que solo con el manejo sostenible de los recursos naturales, de esos bienes y servicios, se puede lograr un mejor desarrollo. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!